El propósito de este video es guiar al usuario para realizar la correcta configuración e instalación de un accesorio hidráulico, tal como un martillo, utilizando un dispositivo de prueba hidráulico WebTech. Si el flujo hidráulico de la excavadora al martillo no se configura correctamente, puede producir desgaste o daños en el accesorio, así como una operación insegura e ineficiente. Siempre lea y comprenda el manual de operaciones suministrado para la excavadora y el accesorio antes de realizar cualquiera de las tareas que se muestran en este video. Verifique que la capacidad portante de la excavadora sea suficiente para el accesorio. Asegúrese de que todos los operadores cumplan con los requisitos de equipo de protección personal, tanto del lugar como de los manuales de equipos de los fabricantes. Esto incluye casco de protección, anteojos de seguridad, guantes de protección, calzado de seguridad, protectores auditivos y vestimenta de alta visibilidad. Es importante asegurarse de que el circuito de la excavadora esté proporcionando el flujo de aceite hidráulico correcto y que el aceite pueda regresar a baja presión. En este video demostraremos cómo se puede utilizar el dispositivo de prueba hidráulico DHM de WebTech para confirmar el flujo hidráulico y la presión de línea de retorno en su excavadora. Asegúrese de utilizar mangueras de conexión que estén limpias y sin daños, así como líneas hidráulicas de la especificación y calidad correctas, como se detalla en los manuales de instrucción de operaciones. Conecte el dispositivo de prueba hidráulico DHM de WebTech al circuito hidráulico auxiliar. Todas las conexiones deben ser firmes y no tener fugas, pero no se debe ajustar en exceso. Abra completamente las válvulas de aislamiento del circuito hidráulico auxiliar. Encienda el motor de la excavadora y habilite la energía hidráulica. Luego, seleccione el programa de operación para el accesorio correspondiente como se especifican las instrucciones de operación. Cuando el aceite haya llegado a la temperatura de operación, active el circuito hidráulico auxiliar. Luego, el asistente debe ajustar la válvula de carga en el dispositivo de prueba para aumentar la presión hasta que se abra la válvula de alivio de presión del circuito hidráulico auxiliar. Esto se puede observar en el dispositivo de prueba mediante una reducción del flujo medido mientras pasa el aceite por la válvula de alivio en su lugar. Verifique estos valores de flujo y presión máximos según las instrucciones de operación del martillo. Si se debe realizar algún ajuste, reduzca la presión de carga girando la manilla de la válvula de carga en sentido contrario a las agujas del reloj antes de ajustar la válvula de alivio del circuito auxiliar como corresponda. La válvula de alivio del circuito auxiliar puede encontrarse normalmente en el bloque de válvulas de la excavadora. Consulte los detalles en el manual. Ajuste la válvula de alivio al sistema hidráulico auxiliar. Asegúrese de que esté a la presión correcta cargando el sistema con la ayuda de la válvula de carga en el dispositivo de prueba hidráulico. Hágalo hasta que se indique la presión operativa correcta, como se indican las instrucciones de operación de los accesorios. En esta instancia, verifique el nivel de flujo hidráulico en relación con la presión operativa ajustada. Consulte el manual de operaciones para asegurarse de que coincidan con el flujo hidráulico y la presión operativa requeridos para la herramienta que se anexará. Si se necesita algún ajuste, esto se puede realizar modificando las RPM de los motores o cambiando a un programa de operación diferente. Para garantizar el rendimiento óptimo, la presión de la línea de retorno auxiliar debe ser mínima. Para los martillos, una pequeña cantidad de presión, típicamente 10 bar, puede ayudar a evitar posibles daños por rebote. Si la presión de la línea de retorno auxiliar es excepcionalmente elevada, puede deberse a un mal direccionamiento de la manguera, tamaño incorrecto de la manguera, uso de codos compactados o acoples de liberación rápida. Si es posible, cámbialos según sea necesario para asegurar la máxima vida útil operativa del accesorio. Luego, vuelva a verificar la presión de retorno de la línea de retorno auxiliar para asegurar una operación segura. Antes de conectar el accesorio a la excavadora, cumpla con todos los requisitos de seguridad y asegúrese de que el operador y el asistente hayan acordado un método seguro de comunicación. Un método frecuentemente utilizado es una serie de señales con la mano. Una vez probados y verificados los valores, se puede conectar el martillo y seleccionar el programa de operación con la seguridad de que el martillo funcionará a la eficiencia óptima. Para obtener información adicional acerca de los dispositivos de prueba hidráulicos de Webtec, visite nuestro sitio web o comuníquese con nuestro equipo de ventas hoy mismo.